Caballos galopando, silbantes espantados Por algo que no vemos, que no sabemos blancos En el centro del polvo y del trueno asaltados Por la luz torrencial, resoplidos y cascos Toda esa fuerza quema Los ojos y los labios Esfuerzo hacia una cumbre De vida y de relámpago Pasada la explosión, se reúnen cansados Son grosos, bellísimos Y lejos los caballos Y lejos los caballos Y lejos los caballos Y lejos los caballos